Omar Treviño Morales, el Z42, líder del Cártel de los Zetas, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, localizado en el municipio de Almoloya, Estado de México. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de miembros de la Secretaría de Defensa Nacional, trasladaron en vehículos brindados DNX a Treviño Morales. La Procuraduría General de la República informó que desde el sábado 7 de marzo, el supuesto delincuente fue consignado ante el Juzgado 2 de Distrito de Procesos Penales Federales por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el mismo juzgado fueron consignados Juan Pablo Tellez de la Cerda y Ricardo Aurelio Torres Rodríguez, quienes fueron señalados por los mismos hechos ilícitos. En tanto que Miguel Ángel Ansaldúa Meléndez, Ricardo Aurelio Torres Rodríguez, Rodolfo Campbell Encinas y Carlos Arturo Jiménez Encinas, fueron acusados por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. La PGR indicó que el resto de los consignados fueron enviados a distintas cárceles como la de Puente Grande en Jalisco y Villa Aldama en Veracruz.